Cuando se toma cada vez que se le antoja Haciendo uso de sus derechos conyugales Sin que valgan más escudas ni demoras Sin que importan mis deseos ni mis males Bajo el peso de su cuerpo cada noche pienso en ti Bajo el rosa de sus manos te imagino siempre a ti Y en el beso enfilecido de sus labios pienso en ti Pienso en ti, ay pienso en ti ¡Qué pena de este amor que hay que ocultar! Citándonos en sordidos moteles Llegar a la adultería tras de ti No puede ser pecado si el destino lo quiere ¡Qué pena de este amor que hay que callar! Detrás de un pulcro muro de silencio Tus manos sí que saben de verdad Donde nacen mis ansias Donde muero y donde siento Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Cuando llamamos a otro mundo de esperanza Donde la gente no nos mire con recelo Donde vivamos nuestro amor En la confianza De que si exististe es porque así lo quiso el cielo Si en esta vida no lo ocurre Sin que así lo quiera Dios No iba a dejar que te adorase Si le ofendiera nuestro amor Para vivir no es mucho el tiempo Cuando hay tanto por vivir Tanto por vivir Tanto por vivir ¡Qué pena de este amor que hay que ocultar! ¡Qué pena de este amor que hay que callar! Citándonos en sordidos moteles Llegar a la luz de río ¡Qué pena de este amor que hay que callar! No puede ser pecado Si el destino lo quiere ¡Qué pena de este amor que hay que callar! ¡Qué pena de este amor que hay que callar! Detrás de un pulcro muro de silencio Tus manos sí que saben de verdad Donde nacen mis ansias Donde muero y donde siento Sol diamante Brillante ¡Qué, qué es brillante! ¡Qué, qué es brillante! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Los fuimos! ¡Hizo la mortífera! ¡Qué pena de este amor que hay que ocultar! Citándonos en sordidos moteles Llegar a la dulce río cruz de ti No puede ser pecado si el destino lo quiere ¡Qué pena de este amor que hay que callar! Detrás de un puro muro de silencio Tus manos sí que saben de verdad Donde nacen mis ansias Donde muero y donde siento ¡Gracias!